Bien, muy bien, entonces a estas buenas noticias no le bajamos entonces las expectativas para el fin de semana. Vayan mensajeando a ver quién pone la carne, después se dividen todos el dinero, pero la idea es juntarse y pasarla genial. Bien, ahora vamos de lleno con Flor Latorre. Muy bienvenida, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maro? Ay, por favor, mi amor. Y aparte estoy feliz, mañana va a ser un re lindo día, así que gracias Germán. La gente no sabe por qué es feliz, pero mañana es un día especial para Flor, porque será el nacimiento, pero no le puedo felicitar porque claramente es de mala suerte. No, 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 todavía no, todavía no, 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 que lo sabemos, Flor, tranqui, tranqui. Escúchame, al principio es lo que dijimos, nos queremos poner a coser, Val. ¿Y te vienes a chica? Sí, siempre, viene, viene. Está mejor que nunca. Por favor. Mejor que nunca, aparte de la cercasa y ya emana, emana energía esta mujer. ¿Qué le pasa? Bueno, bueno, bueno. Sí, ¿sabés qué es lo bueno de hoy? Que la gente de Zona Norte estuvo participando y bueno, esta es una idea de Sonia, ella vive en Vicente López y le gusta hacer manualidades, ella hace siempre cosas. Y bueno, mira, hoy alfileteros. ¡Ay! ¡Re divertidos! ¡Qué divertidos! Y súper lindos aparte, ¿ves? ¿Quién es la que tuvo la idea? Sonia. Sonia. Sonia, así que le mandamos un beso. Un beso enorme, ¿eh? ¿Dónde vive? Ella en Vicente López. Bueno, fantástico. Mira, y mira esto, ¿eh? A ver qué es. Mirá, 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 mirá. Mirá, tenés para guardar. Súper, súper fácil. ¿Qué necesitamos? Dale. Un CD. CD viejo. Ay, mirá, dice dónde es. Bueno. CD viejo. Sí. Una lata de atún. De acuerdo. Así que, bueno, hay que comer atún todas las semanas, chicos. Así que van a tenerlo. Es así, ¿no? Ah, esa es la capelina. Claro. Y ya tenemos la capelina. Lo que necesitamos también es un pedacito de tela. Sí. ¿Viste que siempre tenés algún pedacito de tela? Sí, retazos por ahí. Y a ver. Lo que vas a hacer es cubrir. Envolver. Claro, ahí está. Pero antes... ¿Por separado? Claro, por separado. ¿Pero qué pasa? Así, ¿cómo pinchás? No se puede. Sí. Entonces, lo que le tenés que poner es, si vos tenés en tu casa guata, buenísimo. Y si no, no te preocupes que con un poquito de algodón lo solucionamos. A ver. Entonces, le ponemos... Ah, le haces al colchoncito. Claro, le hacemos un colchoncito. A la parte de arriba. A la parte de arriba. Lo envolvemos. Sí. Y mira, yo entiendo que es para coser y todo, ¿no? Pero yo no soy muy... No se me da mucho. Entonces, agarras un pegamento. Sí. Ok. Y directamente lo pegas la tela. Pegamento para tela, por favor. Primero hago este por un lado y después le pongo... Después a este lo forro por el otro. Y después por el otro a ese. Ok, por separado. Por separado. Y para juntarlo, ¿ves? En este caso, Sonia le puso una cintita para que no se vea... Mira, acá está. Claro. Acá está. Para que no se vea la unión. Para que no se vea la unión. Porque están separados. Bueno, fantástico. Tenemos entonces así una capelina muy fácil de hacer. Muy, muy fácil. Una lata de atún. Tres segundos. Un CD viejo utilizado y un poquitito de algodón y un poco de ganas, creatividad. Y mirá qué linda que te queda. Mostrame cómo se hace el silloncito, Flor. Dale. El silloncito para el silloncito necesitamos... No, Maru. No, no, no. Me parece que no. Abre el sillón. Abre el silloncito. No, no, no. Bueno, no. No, no, el sillón. Dale, muéstrame. Bueno, le muestro el sillón. Le muestro el sillón. Sí y yo necesitamos un potecito de algo que tengamos en casa en la heladera que ya se haya terminado. Que tenga tapa, se terminó. Exactamente. No hace falta que sea tan petacón. Ajá. Para ir cualquiera de... Ok. No hay problema. Bueno. Y lo mismo. O sea... A ver. La parte de arriba... Sí. Con esta guata que decimos. ¿Con guata o con algodón? Con guata o con algodón. Ajá. Exactamente. La parte de arriba la van a hacer con un... Con lo que quieran. ¿Qué es cartón? Si quieren... Con lo que ustedes quieran. Ok. Un cartón, un papel, una cartulina. Sí. Le dan forma del sillón que ustedes quieran. En este caso... Todo esto lo estamos pegando con el pegamento para tela. En ningún momento, hasta el momento, cosí nada. Nada. Todo es pegamento. Ojo. Usted, señora en casa, quiere coser, puede hacerlo. Yo ya les digo. Prefiero siempre... Dale. ...el pegamento. Los respaldos para los apoyabrazos son... Y agurro. Simplemente también un poquito de algodón para hacerlo más. Y agarramos la tela y redondeamos. Redondeamos, redondeamos y ya lo tenés hecho. Bueno, bueno. Fantástico. Súper fácil. Súper fácil, ¿eh? Muy fácil. Muy, muy fácil. Y acá estamos viendo... Ah, para los botones. Claro. Y ahí guardan los botones y arriba los alfileres. Ah, este tiene las dos. Este tiene las dos utilidades. Y si a ustedes se les ocurre guardar otra cosa, también pueden hacerlo. Bueno, acá Sonia tuvo una buena idea porque aparte después a todos los pliegues, fíjense que acá está todo pegadito, en todos los pliegues le puso esta guarda, entonces lo que hace es ponerle un poco más de diseño al alfiletero y al mismo tiempo que no se note en ningún momento ninguna de las costuras. Te felicito, Sonia, me encantó. Y acá también, ¿viste? Le puso un detallito especial. Último momento. Siempre, siempre. Último momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonia acaba de hacer un nuevo alfiletero. Sí, 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 sí. Con forma de, chicos. ¿De qué? ¿De qué? A ver. ¿De qué? La forma. No, no la dicen. Ah, no me lo dije. No, no, mejor que no. No, porque los del control, yo desconfío mucho de la gente que está del otro lado, así que prefiero que no, 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 no. Bueno, Flor, me gustó muchísimo. Están buenísimos, ¿viste? No vamos a perder más los alfileres. Déjame clavarlos por acá, a ver, no los puedo ni sacar, no. Toma, toma, acá hay otro más fácil. Este de acá y lo clavamos directamente, pimba, acá. ¿Viste? Hemos descubierto entonces la manera de no perder los alfileres en casa. ¿No, sí? Está bien, también. Ah, sí. Todo de diferente forma. Claro, cada uno lo pone como quiere. Bueno, Flor, muchas gracias por tu columna, me encanta que sea así de divertida y que todos lo podamos entender. Sí, súper fácil, así que bueno, manden fotos. Claramente. Que manden fotos, que manden fotos e ideas. Si por ahí tienen sus ideas en sus casas, dicen, bueno, por ahí Flor puede hacer esto. Me encantó. Gracias, Flor, por tu columna del día y que la pases bien mañana. Muchas gracias. Bueno, nos vemos.